y en otro orden de noticias padres de familia que buscan cupo para sus hijos en la escuela de primaria de la colonia Berlín han tenido que pernoctar frente a las instalaciones ya que el cupo para primero primaria es de treinta y dos alumnos y la demanda es mucho mayor se imagina usted tener que dormir en la calle soportar frío hambre e inseguridad esta es la situación que atraviesan padres de familia de la zona 10 de Misco quienes tienen la intención de inscribir a sus hijos en la escuela primaria Berlín sin embargo ellos se encuentran temerosos debido a que en este establecimiento existen pocos cupos ellos hacen este sacrificio para darle un futuro mejor a sus hijos todas estas personas han permanecido ya varios días en las afueras de la escuela de Berlín buscando pues que puedan ser sus hijos inscritos señora que tal muy buenos días mucho gusto para que nos pueda comentar desde hace cuánto tiempo se encuentran en este lugar y pues que les han dicho sobre todo verdad pues venimos desde el día lunes mediodía ya ayer venimos tempranos muchos y ya nos quedamos a dormir toda la noche los padres de familia que se encuentran en este lugar serán atendidos hasta el día viernes 6 de enero la situación económica de muchas de estas personas los obliga a hacer este sacrificio algunos de ellos no cuentan con los recursos para poder pagar un colegio por lo que no tienen otra alternativa más que intentar inscribirlos en esta escuela la escuela primaria de la colonia berlín por eso es que uno recurre aquí verdad porque no no contamos con esos recursos con los recursos para darles algo mejor a ellos verdad pero lamentablemente uno tiene que buscar lo económico y y ahora nos vienen con que no no hay espacio suficiente verdad algunas personas incluso se encuentran enfermas sin embargo no les importa hacer el sacrificio de permanecer en este lugar con la intención de poder inscribir a sus hijos porque yo padezco de convulsiones entonces yo no me puedo quedar estuve sí en las mañanas y todo eso pero me fui porque al rato me agarró convulsiones y no me dejaron dejar en la noche pero ahorita sí he estado toda la mañana aquí entonces porque yo quiero que me inscriban a mi niña porque es su nieta quien intenta inscribir a esa escuela cuénteme usted un poco si pues usted no pudiera inscribirla en este lugar que es lo que haría es una situación difícil debido a que ese es un establecimiento público y hasta cierto punto significa un ahorro también para la economía familiar sí porque mire sinceramente mi hija no no gana mucho ahí donde ella trabaja verdad no puede ponerla en un colegio al estar aquí haciendo esta fila durante días se pierde en días de trabajo me encuentro con don arturo no estará comentando cómo es su situación buenos días don arturo buenos días muchas gracias a ustedes también por este favor que nos hacen porque la verdad que hay muchos padres de familia aquí que han faltado a su trabajo como yo necesitamos llevar también alimento de nuestros hogares pero mire por la necesidad de nosotros de inscribir a nuestros hijos estamos aquí haciendo cola aquí en la madrugada durmiendo bajo un bajo peligro pues porque acuérdense que ahora en cualquier lado está peligroso entonces si les invitamos al ministerio de educación que que por favor colabore con todos los padres de familia porque la verdad si necesitamos que nuestros hijos estudien más porque veo que usted durmió pues sobre un cartón trae consigo su poncho se abrigó bien con algunas chumpas la situación aquí es peligrosa también tengo entendido si ayer en la como a la como a la una de la mañana comenzaron a como cinco plumazos se oyeron en la noche va entonces nos asustó un poco y estas personas esperan una respuesta por parte del ministerio de educación y solicitan a la directora del establecimiento que haga la solicitud correspondiente para contar con más maestros tocamos el timbre de la escuela primaria berlín para conocer la postura de las autoridades de este establecimiento como no fuimos atendidos padres de familia nos han recomendado ingresar al lugar acompáñenme buenos días listo mucho gusto ok mucho gusto muchas gracias la directora nos ha indicado que pues no desea salir en cámara sin embargo nos dará a conocer cuál es pues esa postura que se maneja en este lugar en contraparte de los padres de familia y sobre todo pues para responder a las exigencias que ellos están manifestando cuál es la situación hay falta de maestros en este lugar buenos días así es fíjese que tenemos en la inconveniente de que nos hacen falta docentes verdad debido a que durante algunos años se han ido jubilando compañeras maestras entonces han quedado esas vacantes verdad y lamentablemente pues es ha sido un poco lento el hecho de volver a cubrir esos puestos verdad y efectivamente nosotros tenemos cubo para 32 alumnos la respuesta de la directora del establecimiento fue clara el día viernes únicamente podrán inscribir a 32 alumnos para primero primaria mientras tanto los padres de familia se encuentran a la expectativa y piden a las autoridades del ministerio de educación enviar más maestros para que sus hijos no se queden sin estudiar con imágenes de henry ávila reportó alfredo mendoza y y y y y y y Gracias.